Hola, soy Pia Mendaro y estamos en Tuétano. Pues entiendo por imaginario el batiburridio de cosas que uno tiene en la cabeza y que usa consciente o inconscientemente a la hora de diseñar. Y el mío creo que está formado, más bien como seleccionado, por vivencias o experiencias. Y muchas de ellas tienen que ver con la infancia, situaciones de infancia, que son comunes a todo el mundo, como trepar o esconderse o hacer cabañas con palos o jugar con transformers. Y no sé si es porque de pequeña me han llevado mucho a pueblos medievales y al paseo, o porque me gusta Merlín el Encantador, pero asocio mucho el imaginario medieval a las experiencias sorpresivas, como a los pasadizos secretos, a las ventanas rasgadas o a los puentes levadizos, tipo de cosas. Y luego, y esto supongo que viene más por la carrera o por intereses personales, tengo un imaginario industrial que tiene que ver con los mecanismos, las poleas, las bisagras, el acero y estas cosas. Aunque creo que más que industrial, querría decir ingenieril, porque tiene un poco que ver con los inventos, con tocar una cosa aquí y que se mueva allá. Y eso no tiene por qué tener una estética industrial. Y de nuevo, todo eso tiene que ver con jugar. Pues normalmente no trabajo con referencias de manera directa o consciente. O sea, las tengo en la cabeza, en este batiburrillo del imaginario, pero como suelo trabajar sola no tengo, no llego a tener la necesidad o de hacer el esfuerzo por coger una referencia, estudiarla y volver como a mirarla, sino que trabajo con el recuerdo de lo que me quedé cuando la vi. Y todo esto funciona un poco como un enjambre de pensamientos o de imágenes y de sensaciones relacionadas a espacios. Y entonces entran en el proceso creativo un poco como a borbotón, o sea, como a pelotón. Suelo pensar en qué podría generar una ilusión en el proyecto, y con ilusión me refiero tanto a algo que parece pero no es, como a ilusionar en cuanto a despertar un alelo o una esperanza atractiva. Y una vez cientificada esta experiencia, bueno, parece que a la vez entra este enjambre de referencias, como poco definidas, para darle forma de manera orgánica al proyecto. Pues el último descubrimiento es este verano y es el Castillo de Loarre en Huesca. Y me parece como un compendio de muchos de los espacios o de los pedacitos de cosas que tengo guardados dentro del imaginario románico del que hablábamos. Tiene una iglesia, que es la de San Pedro, que es preciosa y tiene unas proporciones fantásticas. Tiene una entrada que se entra como por unas escaleras que parece que dan una pared, pero luego no, hay como recovecos. Hay un trozo como de ruinas con unos arcos que da para imaginar muchísimos espacios como de colgarte y meterte por ahí. Luego tiene una acequia que pasa por el interior de un pasillo que estaba sin agua, pero bueno, tiene un par de mis obsesiones que tengo en la cabeza, que luego contaré un poco. Y luego tiene un montón de puertas a una altura diferente a la del suelo, que me encantan porque da la sensación como de llevarte a otra dimensión. Luego la última referencia que siento que reestructuró mi imaginario completo es la mesa, la Magic Table de Ishigami, que es del 2005 pero ya descubrí mucho más tarde. Y es una mesa de más de 9 metros de largo, de 3 milímetros de grosor y sin patas intermedias. Y todavía no he conseguido acercarme a esto nunca, pero desde que la conocí trato de buscar la magia en la construcción. Me emociona mucho el trabajo de mínimos. Y luego las últimas referencias con las que he trabajado son dos barbacoas improvisadas en obras que tienen que ver con el apaño ingenioso. Esto lo hablo mucho con mi amiga artista, Clara Cebrián. Ella me mandó una de las fotos. Y es la belleza en los apaños, en las cosas que se hacen rápido con lo que hay a mano para dar una solución casi inmediata. Me gustan porque le quitan hierro al tema de proyectar. No da la sensación de tener que quedarse para siempre y las condiciones de su diseño son casi circunstanciales. Ese tema de los ingenios y el apaño creo que también forma parte de mi imaginario. Y para ilustrarlo, la obra de Arturo Franco del 2020, que es La Casa Ofieiro, que es un poco esto que digo del apaño. Para él no es un apaño, pero es un trabajo como sin pretensiones, que utiliza la técnica de manera inteligente para dar una solución a un espacio con pocos elementos. Y muy fan. Pues la primera referencia con la que he trabajado es bastante trampa porque es una obra de mi padre. Es un estudio, casa estudio en Medinaceli, en Soria. Y la utilicé para uno de mis primeros proyectos de la carrera. Utilicé una parte de la casa que es bastante poco reseñable dentro del proyecto, pero es una estantería que realmente es una escalera que sube a un altillo. Y ahora pensando en esto me hace gracia porque tiene mucho que ver con lo que hago y con un elemento que te lleva a un sitio como secreto. Y creo que es que mi padre y yo compartimos mucho imaginario, o más bien creo que yo he heredado mucho del suyo. Y bueno, hace poco fui a una obra suya también en este pueblo. Vi un detalle constructivo que pensé, por un momento de verdad pensé que lo había hecho yo. Y no. Entonces, bueno, solíamos coincidir. Y ahora sin trampas, la primera referencia que fui consciente de estar construyendo un imaginario propio es San Baudelio de Berlanga del siglo XI en Soria. Y es que yo quisiera hacer eso. Es un espacio, como espacios fluidos muy amables. Como con magias escondidas, tiene un manantial y todo esto con un exterior muy sobrio, sin ningún tipo de pretensión, que hace que cuando entres tenga una sorpresa al espacio fantástica. Bueno, San Baudelio también además tiene pinturas en las paredes que a mí, yo cuando me atreva, también querría pintar animales por las paredes y cosas así. Vale, esta es una imagen de un proyecto, de un arquitecto que he descubierto hace poco y que me encanta, que se llama Hideyuki Nakayama, es un japonés. Y esta casa, que se llama 2004 House, hay que verla mejor porque la obra es preciosa, es un montón de, como unos vacíos concatenados con cosas súper mágicas, pero traigo esta foto específicamente porque tiene que ver con, o sea, porque resuena mucho con lo que piensa, o creo que piensa, que es como jugar. Las ilusiones de hacer un agujerito para mirar, son detalles dentro del proyecto que creo que son fundamentales para hacer que el habitar sea una aventura. Vale, estas son dos barbacoas, bueno, una foto es mía y la otra es de una amiga, de Clara Cebrián, y son dos barbacoas que me parecen que ilustran el apaño ingenioso, que tienen mucho del feeling que yo querría darle a las obras y que no consigo, pero es el tema de dar una solución inmediata a un problema sin rayarse con nada del proyecto. Y al final es un diseño fresco que lo que hace es como no rebozar los detalles al máximo. O sea, me gustaría, hay un momento en el que diseñando a mí me cuesta mucho parar y creo que a todos es como que tendemos a diseñar mucho las cosas y realmente disfruto mucho más cuando las cosas son frescas y se hacen tal cual. Y estos son dos barbacoas, eso, utilizan redondos, la de la izquierda es un bidón partido por la mitad con unos redondos que se traban en una jaula que yo creo que era de transporte, y ahí ya está, una barbacoa estupenda, y la otra, pues ya lo veis, son dos bloques de hormigón con unos redondos. Y creo que si esto se pudiese aplicar a dar soluciones, dar solución a las estructuras de habitar, de tipo, no sé, una cama o una cocina, estas cosas, me interesaría mucho. Vale, esto es el baño dentro de la Maison de Berge de Pierre Chagot. Y esto es, cuando cumplí 18 años, me llevaron, por mi cumple de los 18 años, mi padre me llevó a la visita de esta casa y me marcó muchísimo. Tiene un montón de inventos por todas partes, eso, mecanismos de toda clase. Y eso, no nos dejaron hacer fotos, he traído esta foto que he encontrado, que es de una parte del baño, que eso, se ve como un mueble que medio flota, con un, que parece que rota, bueno. Lo traigo porque es una cosa que me obsesiona mucho, cosas como que no toquen el suelo y que se puedan mover o que parezca que se muevan o, bueno. Bien, esta de aquí es una foto que saqué este verano en el palacio, uy, perdón, en el castillo de Loarre y es una puerta a una altura diferente al suelo, que es lo que digo que me emociona mucho. Esta foto es el ejemplo, hay un ejemplo que me parece mejor, pero no encontré foto buena, que es la iglesia de Santa Cruz de Serós, también en Huesca, que es, bueno, son, en todos los casos, son puertas que no están a la altura del suelo. Entonces da sensación como de, que vas a andar y vas a subir a otro sitio completamente diferente, como a otra dimensión. Aquí se ve de piedra, en la otra iglesia que estoy diciendo tiene un basamento de piedra y luego un hueco y luego una puerta como a tres metros y pico de altura. Y eso me parece súper mágico. Actualmente no traje la foto porque ahora mismo tienen la piedra y luego una escalera de caracol de madera muy, como basta. Pero si uno se imagina ese espacio como vacío, me parece súper mágico. Como, ¿cómo se llega a esa puerta? Si eliminásemos esta escalera, pues, ¿cómo se llega? Es una experiencia divertida dentro de Habitar. Estos son los planos técnicos y como de apuntes de la mesa, esta que decía antes, la Magic Table de Ishigami. Y es precioso porque es que son, bueno, la mesa está construida, son nueve metros de largo, más de nueve metros, y una plancha de tres milímetros y está pretensada, como curvada, para que una vez se ponga recta y se pongan los pesos específicos, que son todas estas cosas, todos los círculos me parece que son como macetas, para que haya un equilibrio perfecto y no se mueva. Entonces, bueno, la imagen es fantástica. Luego la veremos. Esto de aquí es un dibujo, de nuevo, del arquitecto este japonés que me ha encantado, que se llama Hideyuki Nakayama. Y aunque la casa de este proyecto no me interese tantísimo, me gusta, pero no es el tema, me encanta este croquis que ilustra el proceso de diseño, que es de una experiencia, casi como de jugar y de experimentar cosas nuevas, nace un proyecto. Luego de aquí sale una casa como curva, un poco como la sombra de este niño que está haciendo en la pared. Este mueble de Eileen Gray me chifla porque es una estructura súper sencilla que sostiene otros elementos. Y creo que me divierte mucho pensar en que las estructuras pueden ser como utilizadas de maneras diferentes. Ahora mismo parece que hay unos cajones y obviamente son los que hay y no se van a mover, pero da la sensación de que podrías, si alguien quisiese, podría tunear este elemento y meterle más cosas. Más cajas o más mesas o más tablas o una silla o lo que sea. Y esto es algo que intento hacer en mis proyectos o me encantaría hacer que es eso, permitir que el tiempo haga que las cosas se muevan y sean como flexibles y se puedan añadir más cosas cada vez. Bueno, esto es es el fotograma de una serie no especialmente buenísima pero no especialmente buena que me ha marcado muchísimo que se llama The Away que es el 2016 y llevo desde entonces pensando en esta sala. Bueno, en la serie esto es como una especie de jaula en un sótano y aquí hay gente como presa, no sé si presa pero encerrada. Pero por dentro pasa un río tiene un río excavado en el hormigón del suelo y pasa un río que canaliza y todo el mundo se lava y bebe de ese río y además hay plantas y entonces aunque no lo haya usado nunca es que está muy presente en mi batiburrillo de cosas de la cabeza en el imaginario está muy muy presente como la naturaleza contenida o conseguir hacer algo eso sin naturaleza contenida. Esta de aquí es la mesa de Ishigami mágica que está llena de cosas que deben de pesar un montón y de hecho pesan pero la mesa está recta horizontal perfecta y me emociona mucho la técnica detrás de esta magia. Yo creo que la arquitectura tiene que ser capaz de emocionar mucho o al menos un poquito y pensar que eso desafiar desafiar a la gravedad desafiar a a cómo se utiliza esa mesa bueno me gusta mucho. Esta es la pintura de Enemiga Clara Cebrián que yo creo que le va a dar mucho gusto que diga esto y no creo que se lo espere pero para mí es un referente me encanta cómo trabaja con fondos neutros y hay pequeños elementos que cuentan una historia y que estructuran el cuadro y que parece que sean eso también flexibles y que se puedan mover y creo que la arquitectura o lo que intento hacer es hacer un poco eso y llevar a la simplicidad hacer una cosa simple un fondo neutro que luego haya ciertos elementos dentro de ese espacio que den un uso o que cuenten una historia o que trabajen pero eso esto de aquí esta pintura es de Marta Barrenechea y me encanta me encanta porque de nuevo es como lo de la serie que he enseñado antes de The Oway que es ríos pasando por dentro de espacios contenidos y supongo que tiene que ver como con lo fluido y lo tectónico que bueno me parece muy interesante y es algo como que quiero conseguir no sé si tanto como por como por verticalidad de espacios y eso es un fluido o realmente literal me encantaría meter un río dentro de un espacio pero bueno esto también forma parte del imaginario que tengo siempre medio presente San Baudelio de Berlanga yo en la vida quiero hacer esto es que es lo más bonito bueno un espacio un volumen único sin particiones o sea sin paredes digamos pero en el que se generan diferentes ambientes y todos ellos son amables por ejemplo tiene esta sala hipóstila como por una sala hipóstila pequeñita que da como un espacio contenido y después otro grande que da como plenitud y luego una zona alta que hace que cuando subas veas el espacio que llevas viendo todo el rato de manera completamente diferente y eso me parece una magia buenísima y luego además esta esta ermita tiene debajo de la sala hipóstila de repente un pasadizo es que pone la piel de gallina tiene un pasadizo que es como una gruta que da un habitáculo y dentro del habitáculo hay un manantial es que bueno en fin esta obra es preciosa y luego por fuera que no tengo foto pero que la gente vaya a visitarlo a verlo es una nave de piedra que no dice nada y hace que cuando entre sea una sorpresa absoluta entrar en este espacio que no es tan grande pero de verdad es muy sorpresivo esto de aquí es del castillo de Loarre es la iglesia de San Pedro y tiene unas proporciones preciosas la verdad es que podría haber traído otras Santa María el Naranco me chifla es lo que más me gusta de proporciones pero pero bueno esta también y me encanta eso la materialidad de tienes un fondo neutro pero con cosas que ya habían como si bueno pues se dejan ahí esta roca y luego se sigue construyendo y luego unas ventanas arriba 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 que dan ganas como de como de subirse y hacer cosas ahí arriba bueno muy bonito bueno esta es una silla de Lina Bobardi que la verdad es que nunca encuentro como se llama siempre pongo palo silla pero me encanta porque es jugar o sea es jugar con el diseño jugar con o sea ilusionarse a la hora de proyectar y a la hora de pensar en cómo se van a utilizar las cosas que eso me parece súper importante o sea pasárselo bien y esta silla uno se puede sentar así pero me imagino que te puedes sentar de otras formas y no tiene ningún tipo de pretensión son tres palos cuatro palos y ya y me bueno me emociona mucho eso que se puedan hacer cosas súper sencillas